Cuando tu mamá ve una novela Hola ma, ¿qué estás viendo? Estoy viendo Rubí, hijo, la novela Novela, novela Ese es abusivo, no tiene dramas Pucha fantasía, ma ¿Cómo te gusta ver esas cosas? Rubí, de paso Un minuto después Oh, por Dios, mami, qué interesante esa novela La Rubí es una camisa, ¿verdad que sí, hijo?